Si está en el reglamento que puede hacerlo, pues pueden hacerlo. Sin embargo, yo sigo pensando que los árbitros son los que deben juzgar estas jugadas precisamente en el momento. Él la vio de esa manera, llamó la atención a ambos jugadores y bueno, así quedó. No está en mí decir qué es lo que se tiene que hacer. Lo dije desde la semana pasada con el caso de Fierro. Siento que las decisiones que toma el árbitro en ese momento son las que se deben respetar. Pero sin embargo, el reglamento mismo te permite esa revisión a ver qué pasa. El equipo se está viendo mejor. Se está viendo mejor y no tengo duda que vamos a llegar a la liguilla en óptimas condiciones. Vamos poco a poco. Es un proceso de transición que tiene que ir paso a paso. Yo veo una mejoría en el equipo, es la verdad. Pero todavía con mucha posibilidad de seguir mejorando. ¡Gracias!